Persianas Persialux, más de 20 años de experiencia en el mercado en la venta, reparación, mantención y repuestos de persianas y toldos arquitectónicos importados en todo Chile. La más amplia variedad en persianas y toldos, respaldados por la Garantía y Calidad Europea Persialux, destacada por su efectividad y seguridad para casas, edificios y locales comerciales. Gracias por ver el video.